¿Cómo están todos? Buen día para la gente de Jusula Aretz, aquí buenas tardes en Israel. Estamos estudiando la pera ya, profundizando, ahora voy a hacer un resumen de lo que dijimos recién. Solamente les cuento unos tres cuentitos para empezar, que no conté ninguno antes. Este es el que pedí ayer el otro día, dice, estoy agradecido a Yem. Estoy agradecido a Yem por el hijo que muchas veces no limpia su cuarto y se falta el tiempo viendo tele. Significa que por lo menos está en casa. Estoy agradecido por el desorden que tengo que limpiar después de una fiesta. Significa que estuvimos rodeados de familias o amigos, familiares y amigos, está bien. Estoy agradecido por las ropas que están apretadas. Significa que tengo suficiente para comer. Estoy agradecido por el trabajo que tengo al limpiar la casa. Significa... Tengo casa. Estoy agradecido por las quejas que escucho acerca del gobierno. Significa que tenemos libertad de expresión. Ahora estoy contándole unos cuentitos. Estoy agradecido porque no encuentro estacionamiento. Ahí te pones re nervioso, ¿no? Pero estoy agradecido. ¿Por qué? Porque tengo al... Para lo menos tengo al... ¡Eh! Esto es lo positivo. Estoy agradecido por los ruidos de la ciudad. Significa que puedo escuchar. Estoy agradecido por el cansancio al final del día. Significa que pude trabajar. Estoy agradecido por el despertador que me despierta todas las mañanas. ¡Ah! Significa que estoy vivo. Está vivo, Baruch Hashem. Está bien. Así que significa que siempre tenemos que ver la parte positiva. Siempre podemos ver la parte positiva o la parte negativa. A veces normalmente nos enfocamos en lo negativo. Y por eso nos agarra irritación o nervios. Pero si nos acostumbramos a ver siempre lo bueno, las cosas van a cambiar. Ese es el primer cuentito. El segundo cuentito, este también lo habíamos... Habla de... Dice así. Mamá, papá, me gustaría hacer tu teléfono celular. Me dije, mamá, papá, me gustaría hacer tu teléfono celular. ¿Por qué te gustaría hacer eso? Para que me cuiden de no caerme. Para que no me suelten de sus manos. Para que rían cada vez que me vean. Para que me lleven a todos lados. Para que vean si tengo energía. Si te he cargado, ¿no? Para que tomen un trapo y me limpien la carita cuando se ensucie. Cuando me ensucie. Para que duerman a mi lado. Y para ser lo primero que vean al despertar. Solo por eso quiero ser tu celular. Es musar total. Musar total de lo que pasa hoy en día. Y se trata... Parece que el celular es nuestro hijito. Es lo que es. Nos despertamos. Es el Modé Aní. Modé Aní el celular. Te vas a decir, ¿escria Chema si es el celular? No. Es el que se ha escrito ya. Es el Modé Aní. No tiene que ser así. Por eso miren lo que le dijo el niño. Y el tercero. Hoy se estreside porque no hice ninguno tanto tiempo. Entonces, a ver si le gusta esto. Ante un grupo de niños, un hombre narró la siguiente historia. Miren qué linda. Había una vez un muchacho que era el hijo de un entrenador de caballos. El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la escuela. Una mañana en la escuela, estando el muchacho, el hijo en la clase, el profesor le pide a los alumnos que escribieran cuál es la meta que quisieran alcanzar cuando fueran adultos. Muy bien. El joven escribió una composición de siete páginas esa noche en la que describía su meta. Describió su sueño con mucho detalle y hasta dibujó un plano del proyecto. El rancho, la ganadería, el terreno y la casa en la que quería vivir. En fin, puso todo su corazón en su proyecto y al día siguiente va y le entrega al profesor. Este es mi proyecto. Dos días más tarde recibió de vuelta su trabajo. ¿Aprobado o reprobado? Reprobado. ¿Por qué? Y con una nota que decía, venga a verme después de clase. Encima. El chico del sueño, todo, fue a ver a su profesor y le preguntó por qué me suspendió. El profesor le dijo, es un sueño poco realista para un chico como tú. No tienes recursos, vienes de una familia pobre. Para tener lo que quieres hacen falta muchas cosas, además mucho dinero. O sea, escribime algo, pero con los pies en la tierra. Estás medio volando, le dice el profesor. Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original, después tendrás muchos gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación el profesor agrega, si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, te voy a reconsiderar tu nota. El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre qué debía hacer. Este le respondió, mira hijo, tienes que decidir por ti mismo. De todos modos, creo que es una decisión importante para ti, ¿cierto? Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo trabajo. Sin hacer ningún cambio. Le dijo al profesor, usted puede quedarse con mi mala nota, pero yo me quedo con mi sueño. Bueno, vos poneme la mano, es mi sueño, no me vas a quitar el sueño. A concluir, el hombre, el que estaba hablando, miró a los niños y les dijo, les cuesto esta historia porque esta historia es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, dentro del rancho que me propuse conseguir, porque esa era la meta de mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio, demarcada, está bien, remarcada, ahí sobre la chimenea, ahí la tengo en vuestra. Luego agregó, lo mejor de la historia es que hace dos años, ese mismo profesor trajo a 30 chicos a visitar el rancho. Y al irse el profesor me dijo, mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor, era una especie de ladrón de sueños. Durante esos años le robé un montón de sueños a los niños, por suerte tuviste la suficiente fortaleza para no abandonar el tuyo. No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco le robemos a otros los sueños. Muy lindo me parece también. Y bueno, ya tienen tres cuentitos y ahora voy a seguir con la pera ya. Si me queda un tiempo, digo. Lo que queríamos ver en la pera ya fue el tema de los coni. En para ya temor, el tema central son los cohenes. Y tienen un montón de prohibiciones de impurificarse, pero cuando sí pueden hacer duelo por sus familiares directos, cuando hace duelo por su familiar directo ahí pueden impurificarse, pero después ya no va más al cementerio. O sea que el cohen tiene que cuidarse su nivel espiritual, que tiene que ver con el Betamigdash y el templo. Y la vida no es muerte, la vida es vida. ¿Está bien? El cohen gadol tenía ciertas prohibiciones con ciertas mujeres. Bueno, ¿qué contestamos hasta, por ejemplo, con una mujer divorciada no se podía casar? El cohen gadol ni siquiera con una viuda. ¿Pero por qué? Porque la mujer que vivió de divorciada no tiene nada de mal. ¿Entienden? Esas eran las preguntas. Contestamos dos cosas que quiero ver si quedó claro. Cuando dice por quién se puede hacer duelo, dijo. Primero dice por el padre y la madre. ¿Está bien? O sea, dice madre y padre. ¿Está bien? Habla de los hijos y habla de los hermanos. Te preguntamos, ¿por qué madre y padre vino antes que los hijos? ¿Por qué no puso primero a los hijos y después a los padres? Dijimos que la Torá no viene a enfocarnos en el tema del respeto a los padres. El tema del respeto a los padres para la Torá es importantísimo. Entonces el duelo, si hubiese dicho por hijos era como automático. Cualquiera tiene piedad por el hijo. Entonces hace, pero la Torá viene a decir para, para. Pero hay otro valor, que es el valor de tu papá y tu mamá. ¿Está bien? Al que le debes todo. Por eso la Torá quiso poner primero al papá y la mamá antes que a los hijos. ¿Entendieron? O sea, como deber le debo más a mi papá y a mi mamá. Muy bien. Segundo. ¿Por qué puso a la madre antes que el padre? Y no al padre antes que la madre. Porque si hubiese puesto al padre antes que la madre, ¿está bien? El hijo hubiese dicho, claro. Porque si hay que hacer duelo por la madre, entonces papá se va a dedicar. Papá se va a ocupar. Eso no hace falta. Puso primero madre y después padre para decir que todos se tienen que ocupar de la madre. ¿Se entendió? Eso contestamos. Sigo la tercera hoja ahora. Y la que le di recién. ¿Cómo era la última frase para entrar nada más? Ah, y el tema de cómo nos cortamos el pelo o que hay distintos lugares que no se puede, no se puede rasurar, tiene que ver con costumbres idólatras. Que nosotros nos queremos diferenciar de otros pueblos. Las cuales hacen cosas que no tienen sentido. Motivo o utilidad práctica. En el tema del duelo hay un montón de costumbres raras. En toda la religión, ¿no? Y en todos los pueblos. Y por eso la Torah quiere ordenarnos las ideas y que no hagamos cosas raras. Peor aún, esas prácticas pueden estar relacionadas con cosas de idolatría. Nosotros, el pueblo de Israel, no vemos la muerte como la ven los demás pueblos. Para nosotros la muerte no es el final del camino, sino que es el paso a una nueva etapa. En primer lugar, la muerte es algo natural. Pero la muerte no es la máxima tragedia. Porque en el judaísmo creemos en el mundo venidero. O sea, después de esto hay algo más. Sí. Entonces, es verdad. Es triste para la persona que quedó acá. Para la persona que quedó acá es triste porque perdió a su ser querido. Por eso dijimos que no puede ser que la Torah diga que no hagas el duelo. ¿Por qué la Torah exige el duelo? También es una necesidad del que quedó. No, no del que se fue. El que se fue, se fue a donde se fue. Contigo, pastor Barujayem. ¿Quién es el que siente esa tristeza máxima? El que se queda. Entonces, ¿tiene que hacer duelo? Sí. Siete días, un mes, un año. Bueno. ¿Cuál es la relación que existe entre las leyes de duelo y lo que viene a continuación? Es decir, el tema de las mujeres con las cuales se puede casar el cohen y con cual no se puede. Es para guardar un equilibrio. Por un lado, el cohen debe impurificarse y ocuparse del entierro y duelo de sus seres queridos. ¿Está bien? Hay un ser querido que falleció. ¿Tiene que ocuparse el cohen? Sí. Pero por el otro, no por el hecho de que se le haya permitido impurificarse, quiere decir que puede rebajarse y hacer lo que quiera. Sino que debe mantener su nivel elevado. Hay un nivel elevado que el cohen tiene que mantener. Por eso no se puede casar con una mujer prostituta. ¿Está bien? Inclusive, esa mujer que estaba en eso, después hizo teyua. Pero como que tenía esa fama. Entonces, ¿qué pasa si el cohen se casa con esa chica? Puede ser que esa chica mejoró 100%, no hay ninguna duda. Pero a los ojos de la gente... ¡Ah! 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 ¿Cuál es esa chica? ¿Entiendes? Puede ser que esa chica mejoró. Pero a los ojos de la gente, a lo mejor no le van a dar el respeto necesario al cohen. Porque dice, ¡Ah! El cohen... ¿Entiendes? Entonces, por eso, la Torah quiere más excelencia en ese punto. Las mujeres que le están prohibidas un cohen, una mujer, zoná, en hibrid, preste atención a esto, de acuerdo a la Torah, tiene este estatus, la mujer que mantuvo relaciones íntimas, aunque sea una sola vez, con un hombre, con quien le está prohibido casarse. ¿Entendieron? O sea, o sea, en otras palabras, en otras palabras, si una chica estuvo con un chico, ¿está bien? Después hace el teyugá, ¿está bien? Pero esa chica era yudía y el chico era yudí. ¿Se puede casar con un cohen? De nuevo, ¿eh? Esa chica, la yudía, alguna vez tuvo relaciones con otro chico y eudí. No sería imposible casarse. Un yudí se puede casar. Es verdad que pasó por una prohibición, ¿eh? De la Torah. Grave. Y hizo teyugá. Yo pregunto si se puede casar con un cohen. Sí. Claro. Eso no está prohibido para el cohen. ¿Está claro? Estaría prohibido para el cohen gadol. Pero no para un cohen normal. Hoy en día no hay insumos. ¿Está claro? Sí. Pero si ese yudí, no, esa yudía estuvo con un goy, un no yudí, ahora ya no se puede casar con un cohen. ¿Entendieron? Sí. Pues esto, a todas luces, es algo no digno para un hombre de estirpe. Como un cohen, el cohen es una persona de muy alto rango. Por lo tanto, se le exige a él, como a la que elegirá para formar su familia y futuros cohenim, que provengan de una estirpe limpia, sin ninguna mancha y sin dejar lugar a dudas acerca de su moralidad o decencia. O sea, si pasó algo así, me deja en duda de su moralidad. Entonces yo no quiero que un cohen... ¿Entienden? Es verdad que siempre se puede cambiar y mejorar, pero está la manchita. ¿Entienden? Entonces, a los ojos de la gente, tiene que ser moralidad y decencia siempre. Si bien el cohen puede casarse con una viuda, no puede hacerlo con una mujer divorciada. A ver, ¿tiene alguna interpretación por qué? Digamos, la mujer divorciada no... Digamos que era una mujer, una chadete, buenísima. El hombre, le tocó un hombre malo. Pero ¿por qué prohibirle a esta mujer divorciada casarse con un cohen? ¿Entendía la pregunta? Dice la que mara porque va a estar acordándose de su esposo. Puede ser. O que se acuerde de su esposo, claro. O que la gente... Pero la gente cuando dice, ah, esa se divorció. De verdad, puede ser ella, es lo más bien. Pero a lo mejor pueden decir, ah, ¿por qué se divorció? Algo malo encontró en ella. Entonces, ¿por qué? Pueden pensar. ¿Entienden? Es más por el que dirán. A ver, miren. No puede hacerlo con una mujer divorciada. A diferencia de la viuda, a diferencia de la viuda, el ex marido de la mujer divorciada, al conocer todos los pormenores de su ex mujer, ¿no? El que se divorció, ¿eh? Puede despreciar al cohen, ¿ya? Como que el hombre ya estuvo con esa mujer. Entonces, cuando vea al cohen, y dice, ah, sí, sí, yo la cohen... Entonces, ya no le da el respeto. En verdad es un problema de la persona, ¿eh? Pero la Torah tiene también, presta atención a esos puntos. Además, la gente ignorante, ven, ignorante, podría conjeturar. Si esta mujer ya fue divorciada, entonces, algo malo debe haber en ella. ¿Entienden por qué pusimos ignorante? Porque puede ser que no hay nada malo en ella. ¿Qué culpa tiene ella? Nada. Pero, la gente es la gente ignorante. Es por eso que para evitar esas habladurías, se le exige que se case con una mujer soltera. Con respecto al sumo sacerdote, cohen gadol, soltera quiere decir no divorciada, ¿está bien? Y, con respecto al sumo sacerdote, cohen gadol, vemos que las cosas son un poco distintas. El motivo es cuidar que el servicio a Dios no llegue a ser completamente desplazado por la relación con los demás seres humanos. Pues esto sería una falta de respeto a Dios. Esperen, el cohen gadol, ¿cuándo está dedicado al college o al templo? Todo el tiempo. El cohen gadol está todo el tiempo para el servicio. Entonces, ahí se exige todavía mucho más. O el cuidado de no impurificarse, porque si se impurifica, ¿quién hace el servicio? Él es el sumo sacerdote. Es por eso que el cohen gadol no hizo impurificada por nadie, salvo un muerto que no haya quien lo entierre. ¿Se acuerdan que dijimos, Shimon dijo, met mis va? En ese caso, sí, por el cabodo del cuerpo. Pues si le permitimos impurificarte por los muertos, resultaría que el honor de los hombres, es superior al honor de Dios, ¿entienden? Y ahora le digo, bueno, que se impurifique por el muerto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? No, porque mirá, el muerto. Entonces, ¿a qué le estoy dando más honor? Al hombre. ¿Y el cohen gadol qué representa? Que Dios es el valor supremo. A diferencia de los demás cohanim, que sí les permitimos impurificarse para ocuparse del entierro de sus seres queridos, allí no se considera que el honor a Dios quedó desplazado. ¿Entienden la pregunta? Pará. ¿Por qué al cohen gadol no lo dejo impurificarse? Para que no quede desplazado el honor a Dios por el honor al hombre. Ah, entonces, ¿por qué a los cohanim sí los dejaste? ¿Entendió la pregunta? De nuevo, al cohen, si murió el padre, la madre, el hijo o el hijo, ¿lo dejaba impurificarse? Sí. Al cohen gadol no. ¿Por qué? Porque al cohen gadol está 100, 100, 100, 100 con la yer. Bueno, pero al cohen sí lo dejiste. Y ahí no es que al dejar al cohen impurificarse, no está diciendo que el honor al ser humano es más que el honor a Dios. Dice, no, pues existen otros cohanim que realizan la tarea que él tenía que hacer. En cambio, el cohen gadol no puede ser reemplazado por otro. ¿Entendió la diferencia? Con el cohen gadol no tengo que lo reemplace. Entonces ahí no puedo. Pero con un cohen normal, dicen que los cohanim cuánto servían, creo que eran dos semanas por año. O sea, tenía que dividirse todo el servicio del templo según grupos. Entonces no sé cuánto le tocaba a cada cohen. Creo que una vez cada doce, no sé si dos semanas por año o un mes por año, por ahí, ¿no? Eran 24 guardias, 48 guardias de estación por dos, 6 guardias de fiestas más o menos. Bueno, hay que hacer las cuentas, está bien cuánto tocaba. Miren lo que pasa aquí. Moshe le dice a su hermano Aarón, ¿se acuerdan cuando mueren los dos hijos de Aarón? Le dice, esto es lo que había dicho Dios, ¿qué? Me santificaré con los que están cercanos a mí. ¿Qué le está diciendo a Aarón? Dios había dicho que me iba a santificar con los que están cercanos. ¿Quién es el cercano a Dios? Aarón. Aarón acaba de morir sus dos hijos. ¿Qué podría hacer Aarón ahora? Duelo. Entonces viene Dios y le dice, pará, pará, pará. Estamos en la inauguración del templo. Si haces duelo, ¿qué significaría? Como que dejó todo de lado por el duelo y Dios quedó todo, lo dejó. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese caso? Seguir con todo. ¿Pero quién iba a llorar a los hijos de Aarón? ¿Quién iba a hacer el duelo por ellos? El pueblo de Israel. ¿Entienden? Pero no podía interrumpir. Es decir, ahora Aarón, que es el que está más cercano a Dios, pues era el sumo sacerdote, es el que tiene la posibilidad de santificar el nombre de Dios y cumplir lo que Dios ordenó. De no impurificarse ni abandonar el servicio a Dios por nada ni por nadie, es muy difícil, ¿no? Ni siquiera por los hijos. Pero entienden por qué. No es que Aarón no quiera a los hijos. Seguro que Aarón quiere a los hijos y está triste porque posee a los hijos. Seguro. Pero era la inauguración del Mishkan. Después de tanto tiempo. Y Dios había... Y se tenían que cuidar. Y ahora imagínense si deja todo. Se ataca la... Se arraiga las prendas, sale corriendo. ¿Qué va a pasar? Tiene que me... Las hojas de tu brazo me cayó. ¿Está bien? Entonces, no puede. Por eso no podía impurificarse. ¿Está bien? Ni él ni sus dos hijos hasta que terminaban todo el servicio. ¿Terminaba el servicio? Ahí está. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Si Aarón hubiera dejado el servicio divino para dedicarse al entierro o el duelo de sus hijos, entonces hubiera sido una profanación del nombre divino. Pues hubiera demostrado con sus actos que existe algo superior al servicio a Dios, que es, en este caso, los hijos, ¿no? Pará. Si yo estoy ahora dedicado 100% a Dios y ahora interrumpo todo por eso, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es el valor principal? Al que me estoy dedicando, al hombre del prójimo. Pero el valor supremo, ¿qué es? En el judaísmo. En la vida, ¿no? ¿Cuál debe ser el valor supremo? A Kadosh Barujo. ¿Estamos de acuerdo, no? Obvio que la vida es muy importante para el judaísmo. De lo más importante. Pero Dios es más importante. Por eso, si te dicen, has ido a la tría o te mato, la laja sería dejarse matar. Que no tengamos nunca las pruebas, pero... Pero al abstenerse de actuar así y permanecer en el santuario, no por insensibilidad, ¿eh? Sino porque Dios se lo ordenó, ¿entienden? No, no es que no le importen los hijos, seguro que le importan los hijos. Eso demuestra que Dios está por sobre todo. Similar al sacrificio de Isaac en donde Abraham, por más que amaba a su hijo, estaba dispuesto a deprivarse de su hijo porque Dios así lo había decretado. ¿Qué aprendo de la que da Isaac? Cuando Dios dice, dame a tu hijo. ¿Abraham estaba dispuesto a darlo? Entonces, ¿qué aprendo ahí? Que cuál es el valor supremo para Abraham. Para Abraham hay dos valores de los más elevados, Dios y el hijo, porque él quiere al hijo, después de no tener hijos tanto tiempo, seguro que lo que más quería Abraham era al hijo, ¿no? Pero ¿cuál es lo que más quiere? ¿Cómo hago para definir qué es lo que más quiere? Si Dios le dice, dame a tu hijo, si no te lo doy, es que lo que más quieres es tu hijo. Si te lo doy, es que lo más quiero, es Dios. ¿Entendieron cómo lo puso en la...? No obstante, nos relata, miren, ¿eh? Que Aarón no comió de la carne de la ofrenda que había de comer. ¿Por qué no comió de la ofrenda esa vez? Había que comer, viene Moshe y dice, Aarón, ¿por qué no comiste? ¿Qué le contestaron? ¿Fue por duelo? Dice, esto no lo hizo por duelo, sí, no, pero sí, tiene que ver con algo. ¿Qué qué? ¿La tercera hoja la tienen? ¿Dónde está mi tercera hoja? ¿Hay alguna tercera ahí? Gracias. Ahí va, la 176. Miren, esto no lo hizo por duelo, espérenme, voy a explicarlo antes. Aarón, había muerto a los hijos, ¿no? ¿Cómo se come el corbán? El corbán hay que comerlo con alegría. Entonces, Aarón tenía que comer el corbán. Moshe viene y dice, ¡eh, Aarón! Tenía que hacer todo exacto como Dios había dicho, ¿por qué no comieron? Entonces Aarón le dice, ¿te parece que Dios quiere que lo coma un día como lo que me pasó? O sea, es verdad que no, había muerto sus hijos. Entonces, seguro el corbán no lo iba, está bien que hay que comerlo, pero lo va a comer con alegría. No puedo ser hipócrita. Dios es lo más importante, eso es absoluto. Pero que fallecieron los hijos, fallecieron los hijos. Entonces, seguro que no lo iba a hacer con alegría, por eso no comió. Bueno, y miren, porque no es digno que se sienta a comer de la comida del rey, aquel que está triste. ¿Y saben que lo que le contestó Moshe? Moshe dijo, ¡uy, estuviste perfecto! O sea, que Aarón captó más que Moshe. Moshe dijo, tenés razón. No sé, no sé, se me pasó eso. La vida nos fue otorgada para santificar el nombre de Dios. No para santificar la vida. Si hacemos de la muerte la tragedia que arruine nuestras vidas y que ya nada tenga sentido, entonces estaríamos sosteniendo que la vida es lo más importante, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si yo digo, si la muerte es la tragedia máxima, ¿qué estoy diciendo? Si la muerte es la tragedia máxima, ¿qué estoy diciendo? Que ¿cuál es el valor supremo para mí? La vida. Por cuanto que murió, es la tragedia máxima. Pero nosotros decimos que el valor supremo no es la vida, es Dios. Y la vida está para Dios. ¿Entienden la diferencia? Esto merece un análisis más profundo, lo hace. Si bien todos los preceptos quedan desplazados para preservar una vida, pero si te dicen come chancho o te mato, ¿qué hay que hacer? ¿Come chancho o te mato? Hay que comer chancho. ¿Qué veo ahí? ¿Qué desplaza qué? ¿La vida o la misma? La vida. ¿Por qué? ¿Por qué hay que comer chancho? Porque Dios te dio la misma para la vida. Entonces, en ese caso, tengo que salvar la vida para poder seguir cumpliendo mis bots. ¿Me siguen? Ah, entonces hubiese pensado, ves, ahí aprendo que la vida es lo más importante. Si puedo pasar por la transgresión para salvar la vida. ¿Me siguen hasta acá? Sin embargo, tal como dice el bazook, y vivirán por ellos. Vivirán. Y no dice morirán. Esto no quiere decir que la vida es lo más importante. ¿Cuál es la prueba? Digamos ustedes una prueba. ¿Demuestran que la vida no es el valor supremo? Si te comes chancho o te mato, tenés que comer chancho. ¿Violar el Shabbat o te mato? Tenés que violar el Shabbat. ¿Mata o te mato? Ahí tenés que dejarte matar. ¿Has ido la tría o te mato? Hay que dejarse matar. ¿Qué vemos ahí? Hay casos en los que sí tengo que dar la vida. Porque ese punto es más importante que la vida. ¿Entendieron? Prueba de ellos de que existen tres casos en los cuales entregamos nuestra vida y nos dejamos matar antes de transgredir. Muy bien. Las tres. Una es idolatría. Otra es asesinato. Y otra es incesto. O sea, o si te dicen, por ejemplo, comete adulterio. Viola a esta mujer. No. ¿Y qué? ¿Tenés que dejarte matar? Una mujer casada. De ahí vemos que la vida es muy importante, pero hay cosas que están por sobre la vida. Y que la vida en sí no es el valor supremo. La vida tiene sentido por Dios. No debemos poner nada por sobre este valor. Miren qué lindo. ¿Qué hacemos? Lo primero que el chico nace. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Britmilá? Hoy lo escuché hoy de un brimilá. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que le pongo al chico, estoy contento porque tuvo un hijo, vida, ¿no? Pero enseguida le pongo un sentido a la vida. ¿El brimilá que es? Creer en Dios. Que pertenezca a un pueblo que cree en un Dios único. O sea, enseguida al chico... Es verdad que tiene ocho días. Pero ¿qué le estoy metiendo? Una misión. Un objetivo. La vida tiene sentido por algo más. No por la vida misma. No vivo para comer y como para vivir y vivo para... No. Como y estoy vivo para servir a Dios o para llevarme. La vida es un medio, no un fin. Exacto. La vida es un medio, no un fin. Existen otras cosas importantes, pero solo Dios es nuestro valor más importante. No dijimos que no hay otros valores importantes, ¿eh? Hay muchos. La familia es un valor importante, la justicia, la libertad... Sí, pero ¿cuál es el valor supremo? Dios. El resto, miren, está en un nivel inferior. Por lo tanto, debemos cuidar las proporciones que le otorgo a cada cosa. No puedo hacer el duelo para siempre y tampoco puedo hacer el duelo, no me importa. Equilibrio justo. ¿Se entendió? Termino con un cuentito. ¿Está bien? Un cuentito más para terminar. Dice así. Una niña invitó a su madre a una reunión de padres y maestros. Que se celebraba en la escuela primaria a la que asistía. Aunque la niña no deseaba que fuera, la madre aceptó la invitación. No sé por qué. ¿Por qué la niña no quería que vaya la madre? Ahí va. Sería la primera vez que sus compañeros de clase y su maestra vieran a su mamá. Y le daba vergüenza su aspecto. A pesar de que era una hermosa mujer, había una gran cicatriz que cubría casi todo el lado derecho de su rostro. Y la niña le impresionaba tanto que nunca quería hablar acerca de por qué o cómo se lo había dicho. O sea, que la hija nunca habló con la mamá por qué tenía esa cicatriz. Pero le daba vergüenza. En la conferencia, la gente quedó impresionada con la bondad y la belleza natural de su madre, a pesar de la cicatriz. Pero la niña seguía avergonzada y se ocultó de todos. Sin embargo, se mantuvo una distancia que le permitía escuchar lo que decía su madre y su maestra en una conversación. Y eso fue lo que oyó. ¿Cómo se hizo esa cicatriz en la cara? La pregunta, le preguntó la maestra. La madre responde, cuando mi hija nació, se incendió la habitación en la que dormía. Todos tenían demasiado miedo de entrar porque el fuego estaba fuera de control. De manera que me arriesgué la vida y entré. Cuando corrí hacia su cuna, vi que caía una vía del techo y me lancé sobre mi hija para protegerla. El golpe me dejó inconsciente, pero gracias a Dios entró un bombero y nos salvó a las dos. Esta cicatriz me acompañará por siempre, pero nunca lamentaré haber hecho lo que hice. Cuando escuchó eso, la niña se dio cuenta del sacrificio que su madre había hecho para salvarla y corriéndose a ella con lágrimas en los ojos, la abrazó. Muy bien. Gracias. Gracias.